bueno gente acabo de abrir el club aquí en el videojuegos tenemos un cliente que va a jugar el fornay de aquí y yo he abierto la envidia si el tv es para ver qué pues para abrirla y tener el free fire ya configurado que es el juego que se está jugando más actualmente por la fiebre o sea por la diferencia y me encuentro con esto que tenemos una nueva aplicación de free fire así que vamos a ver qué es lo que trae actualmente yo la tengo aquí abierta con un perfil público que es para cualquier jugador o sea sorpresa qué pasa aquí esto es muy sencillo sabe qué la aplicación está instalada vía apk qué pasa cuando tenemos una apk que no es nativa de la tienda de la envidia shield por decirlo así entonces tendremos que irnos a estar entrar a bueno novedades aquí están las novedades tenemos que irnos a una tienda externa así como apk pure aptoide o lo que sea vía google descargar la apk ya actualizada y traerla al juego porque desde desde la vida si no podemos actualizarla bueno dice la actualización que es del 13 de agosto aquí está tamaño 442 megabytes más de 100 millones de descargas ofrecido por la arena lanzamiento el 7 de diciembre de 2017 bueno trae 11 aspectos nuevos dice que trae un nuevo personaje a 1 24 hasta actualizando también forma también tenemos nueva actualización de fortnite como podemos ver aquí nos tenemos que irlo acá al menú de bueno hoy es el día de la actualización como pueden ver aquí se está actualizando entonces ahí lo tengo nueva actualización de fortnite también 1.71 giga entonces tenemos un personaje nuevo mod 4 vs 4 vuelo de escuadra nueva isla un inicio está bueno eso la caja de reparación disponible en modo clasificatoria no sabía que no estaba ahí son azul disponible en modo clasificatoria optimización de gráficos en bermuda o está bueno eso daño reducido en zona tóxica solamente voy a salir rápido nuevo inicios de sección lobby pantalla de carga wow eso hay que verlo optimización de tomar automáticamente nuevas configuraciones de sala personalizada y se corrigió el error de agacharse para dar un giro para dar un tiro en la cabeza a dios mío la gente que tenía el truquito ese memorizado se le fue a la mierda ya no se puede matar en la cabeza girando bueno que puedo hoy coño aquí vamos bueno no puedo actualizar el envidia y tv pero ha sido rápida data son hijos de puta si lo tienen ahí que le costaba ponerle botoncito de actualización verdad gregorio bueno vamos a ver el vídeo de lanzamiento a ver si no nos permite por lo menos eso ya que es gratis y está en youtube cabrones también 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 eso quiere censurarlo no lo viste hace una semana y la actualización salió está guapísimo para ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a utilizar la forma clásica que usamos la persona en Nvidia Shield, por lo menos yo Y es la siguiente, pues vamos a aplicaciones Y nos vamos a ir a... ¿Dónde está? APK Pure APK Pure, APK Pure Mira Eury, me roban el APK... Ah, velo aquí Tranquilo, eso no se ha descargado Ah, vamos a ponerlo a descargar en los otros sistemas Vamos a poner en la APK 4 y en la otra EXPO también Bueno, aquí entonces vamos a buscar... ¿Dónde está el mouse? ¿Ok? El Free Fire, ¿verdad? Eury, ¿cómo se escribe Free Fire? Free Fire, con dos E, ¿verdad? ¿Con dos E? ¿Seguro? Si no me sale, te voy a dar un solo cacazo Pero voy a trabajar conmigo Coño, ¿por qué es que tú siempre te tienes que ir de este pueblo? ¿Tan mal te caes? ¡Ajá! Ok, aquí está Actualización Recuerden que esto es vía una fuente externa a la NVIDIA Shield TV Esto es vía APK Pure Que es una página realmente de aplicaciones Por decirlo así, modificadas para no decir hackeadas Y instalamos la aplicación de ellos en la NVIDIA Shield TV O nos vamos a la página y ya podemos hacer esas cosas Confórmese un poquito Claro que sí Un juego Enterito Sí, un juego enterito Bueno, ya está actualizando ahí Y apenas la aplicación esté actualizada Pues veremos lo que trae de nuevo Así que descarguenla y disfrútenla Será Vamos, empieza Quiero con 1% por lo menos ahí Ahí está Ya arrancó la vaina esta Así que cuando esté lista haremos otro video Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!